ay espero que se encuentren súper bien amigos el día de hoy venimos a conocer un caso que la verdad es muy triste y pues me acompaña julio el día de hoy julieta venenos qué gusto poder saludarles de nuevo y dirigirnos hacia ustedes pues gracias desde luego porque ustedes visualicen este vídeo es el que le pasó para que está ahí está la niña candy candy maíz pues ustedes se preguntarán dónde se encuentran pues les quiero comentar que aquí nos encontramos en coban pero estamos en una aldea que se llama pete verdad aquí nos encontramos y pues que vamos a vamos a ver un caso que ya se había presentado pero en este momento vamos a pasar vamos a volver verdad a retomar el caso porque un tiempo pues ya no se le dio seguimientos buenas ya no se le había dado seguimiento pero donde es solo es aquí en esta pequeña quien es la niña es la niña diría que o sea quien me puede resumir un poquito el caso resumen resúmelo tú julio bueno pues como les estábamos bueno les estaba como les estaba comentando verdad pues este caso ya se había presentado lo presentamos en aquel entonces en el canal verdad donde estuvimos laborando pero lamentablemente pues ya no se le dio seguimiento porque pues el caso está un poco complicado el caso es respecto a la niña araceli que yo bien recuerdo pues ella tiene problemas verdad en lo que es el recto pues ella tiene el problema del ano cerrado entonces pues nosotros ya hicimos y ya la llevamos al doctor en aquel entonces estuvimos viendo que procedía en cuanto a su situación pero pues requiere de de exámenes hacia la ciudad capital y también y se hizo que no se hizo no se hizo los exámenes porque pues ya no se le dio seguimiento y pues los suscriptores en habían como dos o tres que estaban dispuestos a colaborar y qué pasó no creo que colaboraron no no sé verdad no estoy muy enterado en cuanto al asunto pero ya no se le dio seguimiento de verdad no se le dio seguimiento en ese entonces nada pero quisiéramos saber verdad cómo está ahorita para poder este también quisiéramos hablar con la mamá verdad como ella pues ha estado y la mamá quienes la mamá es doña doña él y así pues el papá es don juan creo yo no emilio pues ellos en aquel entonces pues nos acompañaron en el con el doctor verdad y pues el doctor que evaluó a la niña pues dijo de que como está comentando y se los reitero verdad pues había que llevar a la capital para hacerle una serie de evaluaciones y exámenes para poder verdad ver cuál es la situación en sí internamente de la niña si ella pues tiene desarrollado lo que es el ano me parece y sólo habría que hacerle lo que es el orificio o definitivamente habría que reestructurar le entonces ahí estaba lo complicado y pues nosotros en aquel entonces con el compañero con quien estábamos acá verdad pues no no sabíamos ni qué hacer pero si hubieron personas que pues nos iban a apoyar y pues aquí estamos de nuevo esta vez ya vengo con kylie vamos a platicar un poco más con la mamá a ver cómo ha estado incluso en aquel entonces pues les trajimos lo que es una bolsa de colostomía pero lamentablemente la mamá no le dio uso porque pues la niña no estaba acostumbrada en usar bolsa de colostomía sino que el área donde se le puso la bolsa pues se le irritó entonces tuvieron que retirarle la bolsa de colostomía y pues con el dinero que pues había sobrado se le compró en una despensa a la mamá verdad pero vamos a platicar un rato un poco con doña él y da para que ya pues nos informe cómo va cómo ha estado la niña en el tiempo que no hemos venido de atrás bueno 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 ¿Que está aquí? ¿Qué está aquí? Ah, ¿Qué está aquí? ¿Los han habido? ¿Y si se puede ver esto? Pues, no, pues... No, no, pero... Pero, pero... No, pero ya está. No, ya está. No, ya está. Ya está. No, ya está. Ah... Sí, sí. La gente se ha hecho en la salud, a ver si no hay salud, pero la gente se ha hecho en que ha llegado a la salud de la doctora, porque se trajo aquí. Si se ha hecho salud, el hospital se ha hecho un hospital, que se ha hecho salud, pero entonces cuando llegué al hospital a la salud externa le llegué a la salud y a la salud bueno bueno amigos pues les quiero comentar que aquí estaba platicando un poco con doña Elita sobre pues qué es lo que ha pasado en el lapso de tiempo en la cual pues no habíamos venido pues lo que estaba comentando pues bueno que la nena pues aquí está verdad y ella pues está más o menos y pues en ese tiempo pues ella acudió al doctor en el centro de salud y pues le hicieron un examen a Araceli verdad la niña que ustedes pueden ver ahí y pues no sé verdad si el examen dio como resultado con problemas en el corazón de la niña pero entonces la la difirieron a lo que es consulta externa o sea al hospital regional de Cobán y pues ahí le dijeron de que pues tendría que esperar para enero pero que aún no sé si el examen a los mamás ya que el chaco haremos son en el hospital vamos a hacer cuando los veinticinéis libros veinticinéis libras veinticinéis libras veinticinéis libras y cuáles años tiene tres años tres años tres años Es el peso exacto para que ella... Es el peso exacto para que ella... Pero lamentablemente me imagino que no dio, porque si tiene los 26 libras de peso, eso significa que no dio el resultado que ellos querían. Es el peso exacto para que ella... Es el peso exacto para que ella... Pero es el peso exacto para que ella... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes enseñar en el video o es algo muy delicado? Pues... Si podría enseñarlo pero... Si se puede porque la otra vez si lo mostramos... ¿Puedes enseñar en el centro de salud? No... Ah bueno... También me estaba comentando doña Hérida que pues cuando ella acudió al centro de salud pues los enfermeros vieron la situación de la niña y pues lo que ellos le comentaron de que pues no está... No es correcto que la nena siga así con ese problema, sino que pues ya se le debió haber operado. ¿Y la operación costosa? La operación... Pues la operación según lo que nosotros a nosotros y a tu hermano nos dijeron la otra vez es de que la operación no puede tener un costo porque ahí está la trabajadora social la cual pues podría ayudarnos y otras instituciones que apoyan a las personas con problemas de salud. Está el club Rotary me parece y otra institución que no muy bien me acuerdo cuál es pero sí nos mencionaron algunas instituciones que podrían aportarnos para poder intervenir a la niña. Pero lamentablemente pues nosotros ya no seguimos el... ya no le dimos seguimiento al caso ¿verdad? Pero... ¿Pero hay acá en Cobanesos? No, eso sí está hasta en la capital. Tendríamos que viajar amigos entonces como ellos no tienen dinero para pagar a alguien que los lleve hasta la ciudad capital para los hospedajes porque creo que llevaría varios días en la capital la niña ¿no? Nosotros nos dijo el doctor de que... ¿Ella sabe español? No. ¿Quién? Ella. ¿Mana canao castigo o na élida? Vaya castigo. Vaya castigo. Sabe poquito. Ah bueno. Mucho mejor que... Ah bueno. ¿Mucho mejor que... Vamos a ver lo que... Van a disculpar amigos, vamos a mostrarles para que ustedes también ¿verdad? Vean ¿verdad? Aunque ustedes pues algunos quizás ya vieron el caso de Araceli. Pues lamentablemente ella pues nació con el ano cerrado y pues ella tiene ¿qué? Un orificio en su estómago ¿verdad? Y pueden ver cómo está la situación. Pues ahí está. Ahí le sale entonces... Ajá. Ahí es donde ella... Jesús, ahí defeca. Ahí defeca ella. Sí, sí. Ajá. Miren pues la situación está más complicada. Vamos a ver. Porque cuando venimos en aquel entonces pues no estaba tanto así. Pero ahora estamos viendo que no sé si es el intestino. Pues se le está engrandando. Y la verdad es que pues la situación tan difícil. Esperemos que pues YouTube no nos vaya a censurar el video porque pues la verdad es que es bastante complicadito. La salud de Araceli. Y pues... Y le duele. Raya. Llora dice. Llora. Ay. Llora. ¿Qué carna? ¿Qué carna? ¿Qué carna? Sangra. Sí. Bueno entonces pues como pudieron ver lamentablemente pues esta es la situación que vive Araceli. Y pues nos enteramos que pues aparte de eso tiene un problema en el corazón. O sea que la cosa pues está bastante complicada. Se nos complica el asunto. Y pues nosotros estamos en este lugar porque pues nosotros yo y Araceli pues tomamos la iniciativa de querer retomar el caso. Ya que siempre nos hemos acordado de la niña, ¿verdad? De la niña Araceli. Y pues... Ahí sí que dejamos en sus corazones, ¿verdad? Pero primero también quiero hacerle algunas preguntas a doña... A doña Elida. Ya que pues la otra vez que nosotros íbamos a viajar a la capital. Ellos pues estaban un poco como que sí o no, que sí o no. Estaban un poco indecisos. Por ti quieren apoyar amigos. Las personas que vayan a ver este video quieren apoyar para que nosotros viajemos hasta la ciudad capital. Para ir a donde el niña. ¿A dónde sería? Sería al San Juan de Dios. ¿Al San Juan de Dios? Al San Juan de Dios. Entonces pues como ellos no cuentan con el dinero para el pasaje. Pues ya saben pues si pueden apoyar a la niña con eso. Se pueden comunicar al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Pero ahorita a Julia le va a hacer preguntas a doña... ¿Cómo se llama la señora? Doña Elida. Doña Elida. Para ver si aceptan o cómo. Así es porque la verdad es que pues lo que nosotros... Bueno, analizamos. Era de que pues si nosotros empezábamos este proceso de la intervención quirúrgica de Araceli. Pues el doctor lo que nos comentó en aquel entonces de que pues no solo iba a ser una operación, sino que iban a ser varias porque pues la nena está creciendo, está creciendo. Entonces recordemos que cuando uno pues crece, el organismo va creciendo también, ¿verdad? El órgano desarrolla, entonces eso fue lo que nos dijo el doctor, de que podía, iba a estar bajo observación continuamente, quizás cada mes o cada año. Entonces era un proceso largo. Pero había unos suscriptores que también comentaron de que pues que no era así, que había casos que algunos conocían en otros países que tenían el mismo problema. ¿Cuál es el diagnóstico de este? El diagnóstico de este es de que pues la operación puede ser satisfactoria. O sea, pues puede... se puede, no es tan complicado, pero sí, el cuidado sí, necesita de un cuido y de observaciones médicas frecuentemente. Como te decía, porque pues la niña va desarrollando, va creciendo, va creciendo, pero lo que dijo el doctor es que también antes, antes de intervenirla, hay que hacerle exámenes de varias... ¿Esto sería un doctor privado o ellos mismos lo hacen? Allá en el San Juan de Dios me parece. Ahora, si se requiere de un privado, pues habría que acudir a un privado. Ay, pero eso, o sea, eso nos llevaría unos días más allá entonces. Ah, por eso, ajá. Para estar, ir y venir, ir y venir. Ajá, por eso tendríamos que ir incluso. El doctor allá nos dijo de que podríamos estar incluso quizás una semana allá. Cristo, verás en mi tacón. Una semana porque incluso habría que esperar turnos allá. Ay, sí. O sea que el viaje acá es, es, es una, ajá, es un, que es un caso bastante complicado y pues... Todo sería por la niña, amigo. Exacto. De verdad, pobrecita, ella sufre, me imagino. No, de que sufre, sufre. Y pues, como les estaba comentando, pues antes de intervenirla tienen que hacerle examen del corazón, exámenes del cerebro, exámenes de todo, de la sangre, todo, todo, varios exámenes que se le hace previo a operar, la verdad. Y pues, eso fue lo que, lo que pues nos comentó el doctor y otro que también teníamos que tener nosotros, el consentimiento de los padres. Y a que, pues, no queríamos, verdad, en aquel entonces que a nosotros, pues, se nos, cómo decirles, verdad, nos culparan o tener problemas legales porque era complicado el asunto que después, bueno, que ni Dios quiera, verdad, se complicara y que los padres dijeran que los culpables somos nosotros y todo eso. Entonces, habría que, quizás, firmar un, cómo decirles, verdad, un consentimiento de ellos, tanto de la mamá como del papá, verdad. Con el video, con el video. Entonces, pero, sí, la verdad es que, pues, es importante que, pues, se le intervenga a la novia. ¿Y a qué piensa? Pues, eso es lo que yo también quiero saber. ¿Quién es lo que yo también quiero saber? Sí, 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 sí Yo lo que les estaba comentando es de que, pues, qué es lo que ellos han pensado, creen de que la niña, pues, está bien como está, o para ellos es importante que se opere a la niña, y, pues, están seguros, y si así es, si fuera la decisión de querer operarla, están seguros. Porque eso fue también lo que a nosotros en aquel entonces, pues, nos, que como que nos dio algo de inconveniente, ya que, pues, ellos estaban indecisos, don Emilio parece que no muy quería, doña Elida sí, entonces nosotros no queríamos que, pues, esto nos generara problemas, ya que, pues, queríamos que ellos, pues, tuvieran una decisión así segura, ¿verdad?, de querer operar a la nena, y, pues, tomar riesgo. Porque ahí sí que hay que tomar riesgos también, ¿verdad?, pero la probabilidad de que todo salga bien es bastante alta, ajá, ajá, es bastante alta, entonces, pero ahorita le voy a, le voy a preguntar, es lo que le estaba preguntando, y, pues, ahorita me da la respuesta. ¿Por qué? Así que sí, pues, si fuera de duda, que no tiene ningún problema, si fuera de esa razón, con el medio ambiente de bueno, si fuera de esa razón, con el medio ambiente de bueno, si fuera de esa razón, con el medio ambiente de bueno, si fuera de esa razón, lo que sea de la comunidad, La mamá no le apoyan. Entonces la mamá no le apoyan. La mamá no le apoyan. Exacto. Lo mejor que puede decir. La mamá no le apoyan. Pero sé que no le apoyan. ¿Qué dice la mamá? Si la mamá no le apoyan. Bueno, yo le estaba preguntando si la decisión que ella tiene es una decisión segura. Ella me está comentando que sí. Está completamente segura porque tiene lo mejor para su hija. Bueno, ya que en este tiempo que nosotros no estuvimos viñando, pues ella al ver que nosotros nos ausentamos, pues ella acudió por su propia cuenta al Centro de Salud y pues del Centro de Salud, como les estaba comentando, lo defirieron hacia lo que es el Hospital de Cobán. Pero ahí pues lo único que le dijeron es de que esperara hasta para enero. Imagínese, enero es bastante... Y ahora que tiene otra enfermedad en el corazón. Ajá. Está complicado todo. Está complicado. Entonces nosotros lo que nosotros quisiéramos es tomar el caso y pues ver qué se puede hacer, ¿verdad? Si es posible la operación. ¿Ella no usa pañuelos? No, lamentablemente no, porque como ella pues defecta... Está tapado su parte de atrás. Ajá. Pero esa parte si no lo mostramos porque... Está bien tapado, así sellado. Ay, jurás. Dios mío. Sí, lo que pasa es que el caso es bastante fuerte. Incluso cuando nosotros fuimos a hacer las evaluaciones, pues el doctor nos dejó entrar. Incluso el doctor pues estuvo envenenándoles la cabeza a ellos de que pues si nosotros éramos personas conocidas y cómo estaba esa situación y cómo fue que pues a nosotros nos permitieron grabar a la niña y todo eso. Entonces... Ellos son descabos recursos y como los centros de salud que llegan y al hospital no los apoyan, pues ellos tienen que ver la manera. Y como una persona que pues ve el canal, amigo, nos comentó el caso y aquí estamos. Así es. Aquí estamos y esperamos en Dios que se puedan comunicar al número de WhatsApp que aparece siempre en pantalla para poder apoyar a la niña e iniciar ya con el caso y pues trasladarnos a la ciudad capital y pues como dijo Julio, quizá nos tardemos una semana por allá. Así es. Y bueno... ¿Cuál de mi lugar o nace qué? Porque recordemos de que pues... El papá de la niña. Ajá, porque también queremos escuchar la... No está don Emilio. Sí, porque... Pero ella dijo que ella se iba a ir y que no le importó a otras personas, que ella siempre va a estar con su hija. Buenos días.